¿Qué es el premio Campeche? Escudándose en leyes y decretos y afirmando que el empresario Roberto Hernández es quien merece el premio Campeche, el presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso Local, Edgar Hernández Hernández, dejó en claro que la opinión del resto de los legisladores no importó en esta decisión. Aunque en un principio afirmó que la ley erogada para emitir ese reconocimiento lo faculta como representante de los legisladores para votar sobre quién recibirá este reconocimiento, al final y visiblemente incómodo, el legislador priista reconoció que fue en base a su opinión personal porque decidió otorgar su voto a favor del empresario mexicano. Aquí se aprobó la ley y la ley me otorga la facultad para ser el representante de los diputados para tomar esa decisión. Y yo tomé la decisión de que fuera Roberto Hernández. El líder priista invitó al representante del Movimiento Ciudadano ante el Poder Legislativo a mostrar pruebas que demuestran la corrupción de la que acusó al empresario Roberto Hernández y no hacer comentarios al vapor. Con imágenes de Manuel Salazar, informó para Tiempos Noticias, Karen Tuz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!